ah mira ya está por aquí picornei, ¿me sientes picornei? perfectamente perfectamente pues en... ay ay ya pega todo, muy bien eixa rechola que hice de ahí, eso que era? eixa rechola, eixa rechola es, lo llaman la interfaz ah, bueno ya estoy que en tu, dame un momentet, porque para variar se me ha olvidado hacer una cosa tío, para variar soc un cas, soc un cas, soc un cas, y así está todo el mundo recordando frases míticas te o es, eh tío ah, sí? sí, 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 una cosa de locos tío, abore, llévalo de domingo carlos, está tolomón, el balofa, un siri y ya está, perfecte, el balofa, un siri, bueno, 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 el crack de picornei, bueno señores, ya tenemos a Siam tenemos ya a Miguel Ángel Picornei, Fremen en castellano, Valencián, Medona igual con muy bien, con muy bien, no tienen cámara el cuenzo de estallistas ha ganado un Praga 0-1, perfecto en el título, ya está, ya está, vale, vale, vale ple de goma goma, empezamos aplausos para Miguel Ángel Picornei, que está aquí por vosotros, eh que está aquí para atenderos a vosotros, ah, buenas, esto es un nido de trolls, eh así diuen unas barbaritats, ah, buenas, esto sí le diuen venga, la imagen en la final del agua con los cables y todo inundado te recorda Santi La Figuera, Víctor Cali, Per Chatonet, te aplaudixen el valor Sanberinat, Silnav, Chequemoye, buenas, te aplaude, también Cegías, también te aplaude, más aplausos, por favor, para un señor que inventó las narraciones en televisión en valenciano, es así, ¿no? No, jo crec que estaba todo inventando, posaremos un grané de arena, eso sí que es de ver, es decir, una pica en Flandes, porque yo creo que le darem un léxido valenciano al futbol y a las retransmissions en este caso de, 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 de l'esport rey, eh, cuando no a la miqueta formaré parte del ideario, ¿no?, de, de, de las aficiones valencianas, pues el siri, el, el campo de goma goma, que si han fet la trena, que si el lateral ha pujado como una llanza, en fin, cosas de estas que, 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 bueno, pues que al final es queden ahí para, para que las personas, pues, en esa retentiva que tienen, nos recuerden pues esas frases, ¿no? Mira, mira aquí un vídeo en Ficat, espere que pagues Borelo, mira aquí un vídeo en Ficat, a vos de por favor. No le hace nada, arrastra. Fútbol en Bancaixa. Units per l'esport. Units per Bancaixa. Ademme, esa, esa animación de las letras con, eso es, eso es, o sea, eso es una maravilla, ¿eh? Eso es auténtica arqueología televisiva, ¿no? Pero yo creo que era graciosa, ¿no? La careta era graciosa, ¿no? Les lletres de Bancaixa i en la I, pues, feia un remat pràcticament de xilena, ¿no? Yo creo que eso en los aficionados más veterans está grabado a fuego, ¿no? Porque era el acompañamiento de cada retransmisión esportiva, ¿no? No ya desde sábados, ¿no? Sino también de todos aquellos partidos entre semana, porque en aquella época, en Canal 9, es feía todo. Es feía la Lliga, es feía la Copa, es feía la Champions, es feía la Recopa, la UEFA, la Intertoto... Era extraño el día que no hubiera fútbol. Pero, muchas después, y meses ya, o más allá de lo que ha pasado en Canal 9, que no es tema de entrar, ahora sí es tiempo de disfrutar y pasar o ver y recordar una época que lamentablemente no volverá. Tío, como periodista, o como... ahora es periodista, pero tío, cuando dices, vamos a entrevistar al后 fui Picture 92, y que todo el mundo recorda esas frases, tío. ¡Hamele, claro, tú estarás más pagado que la waleria, ¿no? No, hombre, a ver... No estás pagado, ¿eh? A todos nos nos me queda que las recordéis. Yo aún voy por ahí y aún la rec总en por los cuatro costos de la comunidad valenciana. Puede que me voy a pasear por Vinales que por la Vega Baixa. todavía no hay gente que recuerda y no solo el fútbol, sino que todavía recuerda las frases míticas de Juan Monleón de Guayardinés Sí, claro A mí me ha permiso estar en Canal 9 y haber conocido personas maravillosas desde el mundo del fútbol Yo creo que hay una página que se llama Odio al fútbol moderno y yo me alineé con esos parámetros me gusta más el fútbol de antes que el de ahora ahora está todo como mucho más profesionalizado los periodistas de hoy no tienen contacto con los futbolistas ni con los directivos, ni nada van unos en un avión los otros en unos otros en la época me van a ver todos en el mismo avión pero lo bo y para los rohín estábamos en el mismo hotel en el ascensor el podíais encontrar a Cañizares o a Iala y charlar y yo creo que todo eso y el Valencia ha tingut presidents míticos yo tengo, por ejemplo muchos buenos recuerdos de tres de dos que no están y un que encara viven de Arturo Tuzón porque creo que va a posar es ciments d'un Valencia que acababa de baixar a la segunda división y que yo creo que de Valencia esos también eran los jugadores pero también la prensa y tenía siempre detalles de lo buena persona que era y después también hay un presidente que es Pedro Cordés que es un gran conversador que de él puedes contar mil anécdotas y todas ellas graciosas La gente recuerda y desde el hotel hasta el Santiago Bernabéu para preservar la nuestra integridad y que nos notara más la suor pero bueno a mesura que van a anar transcorregando los minutos y coincidiendo yo creo que cuando Millor estaba jugando el Valencia pues va a venir el diluvio y la pedregada porque yo siempre digo que si el Valencia cuando va a empatar Miljatovic no hubiera aparecido esa tempesta y no se hubiera suspendido el partido guña, seguro seguro porque anaba cap amunt y bueno pues eso son 11 minutos después cuando se van a jugar yo no sé si el Valencia va a ir desconectado o qué va a pasar pero la buena veridad es que un tapón por decirlo de alguna manera como Alfredo Santalena pues le guanyara la partida a una torre con Subisarreta y acabar enviando el valor desde la portería y acaban con el somni de muchos valencianos que curiosamente en esa represa de los 11 minutos muchos no veguen estos 11 minutos porque se quedaran en un embotellamiento a la entrada de Madrid bueno pues mira son batalletes eso se ha quedado como la final de la agua y la final de los clacidos porque cuando uno está haciendo algo en directo no es consciente muchas veces del peligro que lo envuelta y yo voy a ser consciente cuando los bomberos de Madrid me dijeron que era una irresponsabilidad conforme estaba el fragor del director que estás sentado en el hotel y a mí no eres consciente de lo que estás feo no tú estás ahí informando a la chen está haciendo de periodista tío que aquí hacía que un diluvi y asistimos a otros en el cable tío hacía una imagen una anécdota graciosa porque claro los jugadores del Valencia cuando ya está suspes el partido los jugadores y el entrenador que era José Manuel Rielo pues él solamente es lucha ni es cambio pero claro necesitaba un testimonio en directo y van a hacer tornar a Rielo que se acababa de luchar y cuando va a vor el set y ese set que semblaba más una piscina que un set de televisión va a ir a otra volta pero él va a posar los peos de Islau y va a tener la delicadeza de comparecer davantes de los micrófos de Canal 9 y así la gente está comentando en el autobús de vuelta todos en gallumbos a ver si conseguimos que la ropa se secara yo yo vas a tornar embolicat no vuelte en calzoncillos y embolicat en una cortina del autobús será de frepe bueno supose que todo ahora ahora nos sufriré más risa pero yo no era pero risa ni hay imágenes de coches totalmente sepultas por la agua coches de aficionados del Valencia y de algún que te periodista que es que daré el delval del aire por ejemplo pero tan pues si hecho es una batalleta que pueden contar pero que realmente el tema va a ser progrewe si 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 que gafes que sumen el Valencia tío un día que estaba en el autos yo recordé que yo estaba en la grana de Maranta agua de la calor que tenía y cuando vas a bañar la copa cae el diluvio universal tío una otra anécdota y verás que enganxa en Eixa la primera lliga que va a guanyar Benítez el punt d'inflexión va a ser un partit que va a jugar el Valencia contra el Espanyol en Montjuic y que va a pasar en Eixa Partit si lo recuerdes hombre yo estaba va a nevar va a nevar va a nevar y no podían tornar a Valencia eso lo digo pero bueno en aquella ocasión la neu va a significar que el Valencia acabara guanyando esa liga gracias a esa reacción que va a haber en Eixa Partit si 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 yo recuerdo que anábamos en el tren y cuando pasas por Tarragona en lo que es el Euromed ahora entonces no sé si es el Euromed supongo que no la platja de Tarragona estaba a nevar y vas a pasar el nuestro tren y tallar en la comunicación y nos tocaremos creo que si quedaremos a dormir allí una nit más no no yo no vas poder arribar yo recuerdo que el Partit el va acabar a hacer Paco Lloret habían de anar los dos él va a eixir un poco abans va a tener la hora de arribar y yo no yo cuando cuando vaig a arribar ya pasado Dinaros estaba todo nevado conforme dius y no nos dejaron seguir porque estaba la autopista tallada ya porque ya había lo típico los camiones y los vehículos colapsen la autopista en un momento determinado porque la neu se acumula y nos hacen tornar cap a Valencia sense haber podido arribar a Barcelona bueno pues mira más anécdotes de ese Valencia grande Rafa Benítez ahora que estamos en momentos de vaques flaques la gente está nostálgica ahora parlaremos del Valencia actual pero claro prefiero hablar del Valencia de hace 20 años porque si te hay que hablar del Valencia actual hay más explorantes y reñint y claro es que no vale la pena vamos a que vean reñint todas las nichas han quedado en este Valencia pero mira tú ahora el Valencia de un año en la clasificación que te actualmente es ni freno ni calor está a 6 puntos de de disputar o sea 6 puntos de la Champions de la quarta plaça y está a 6 puntos del descens o sea que el que tenga que ser se habrá de decidir más pronto que tarde a lo mejor el Valencia torna a guanyar en en Anoeta como ya va a hacer l'any pasado y da una alegría y da un sal no se puede saber deía el el señor Paco Real tenía una frase muy buena cuando era entrenador del Mestalla que era después se va aplicar al Valencia él deía que el Mestalla era como un melón no que fins que no lo abries no sabía si t'havia de decir dolce o t'havia de decir roir t'havia de decir carabasa y a eso mateixa se aplica al Valencia hoy es un melón que dos días el fa un buen papel y a tres días pues no tanto entraremos ahí pero claro ahí no este matí cuando yo he dit esta nit en el canal de que bonito es el fútbol cuando se vuelve loco el valor fará un siri y enseguida bueno han tardat en endevinaros pero han tenido una discusión ¿qué significa que el valor fará un siri? ¿qué faixina? o que faixina? pues yo te explicaré de algún veto porque eso tengo una explicación cuando he dicho que no había un referente no había una televisión en valenciano y la cosa más propiedad que teníamos o más próxima era la TV3 que ya portaba tres o cuatro años de ventaja y nos dedicamos a analizar el léxido que utilizaba y procurar allunyarnos siempre buscar siempre una frase más valenciana sobre una que pudiera aparecer menos valenciana y tú mantens cuando va a llegar el tema famosa del siri me acuerdo que el periodista de TV3 decía un globus que se enlaira y si digamos eso de un globus que se enlaira seguramente se enlairarán a bofetar bueno pues Toni Mollà que era el cap del departamento lingüístico y que era una persona que es de es es del levante pero también del trinquet y él va a dir que en el trinquet había una frase que se solía dir que era lo del famós siri la pilota ha fet un siri que era cuando no se encalaba del tot pero sí que pujaba la pilota i tornava a baixar i em va a dir pots fer usar pots usar eixa expressión que es muy valenciana porque la fan usar en los trinquets no sé si encara la usen en los trinquets pero la buena veridad es que la van importar del trinquet y para que lo haces una idea va a ver un día un aficionado te dice sois unos catalanistas porque eso del siri no se ha sentido mai si precisamente es un invent valenciano pero bueno son anécdotes que también queden de tot aquello pero entonces faixina y abaixa ¿no? sí, sí, sí el porter trella efectivamente puja y baixa nos queda vale, vale vale es que buena supernano torino che que bo madre mía tío tío y lo de y quién más quiénes me han recordado tío Manuel Andrés me han recordado una barbaridad tú estás ya muy acostumado a que te lo digan ¿no? no, la de Chug no risco a re la banda también era gracioso no, a ver los partidos de dissabte después de cada partida de dissabte que al principio eran las 9 de la nit después ya van ser a las 10 de la nit y va a provocar que los hostales se queixaran porque no feían mucha caixa darrere del partido n'hi había una película y desde una película de cine de acción y siempre nos deían el título y por los cuatro filas que deían por la línea de órdenes el realizador que estaba en Botxasot le decía ¿recuerda la película? y la película está el protagonizado por Chug Norris y a lo mejor en la recta final del partido pues deían Chug Norris está que el fanya la banda en unos instantes donde se acaba el partido Chug Norris que protagoniza por seguida hasta el 100 y esa era una que mucha gente encara recorda si estaba calzando o no Chug Norris me vas dir que de una manera artesanal Leire que es una aficionada de Donosti que dice que si podemos hablar en castellano ahora me voy a intentar a mí me va a costar ningún problema me va a costar me estás diciendo me estás diciendo que ya de manera artesanal pero con gracia hacía y sin Canal Now lo que los pesados de Telecinco hacían con Operación Camarón en la Eurocopa por ejemplo por ejemplo sí 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 porque claro está claro que la audiencia en ese momento la tiene la retransmisión del partido de fútbol por lo tanto la mejor manera de promocionar el siguiente programa es esa es que el el locutor el que está realizando la narración del partido pues sea el que anuncie lo que pasa es que lo de Operación Camarón pues creo que se pasaron se pasaron de rosca se fueron gorrosos se hicieron pesados muy pesados se hicieron muy pesados el valor el campo está de goma que bonito también es expresión del trinquete de goma gom que significa que está lleno hasta la bandera expresiones ya digo después hubo hubo otras otras expresiones que estaban un poco relacionadas con la manera del nuevo fútbol ¿no? porque en aquella época en el año 89 empezó a ponerse de moda los sesos laterales de largo recorrido ¿y cómo lo vas a llamar? pues lateral de llans y así lo decíamos lateral del largo recorrido igual a lateral de llans y había muchas más para decir que acabad como el como el Valle de Torrent o como era la versión valenciana del Rosario de la Aurora y así pues intentabas un poco ingeniértelas conforme conforme podías yo hubiera disfrutado hoy mucho con el VAR sí, sí ¿por qué? porque no se entiende muchas de las decisiones que se toman y y me parece que están sembrando más confusión entre el mundo y no hablo de los aficionados hombre hablo de los profesionales que al final no van a saber qué es una mano qué mano es la que puede ser punible con penalti qué es fuera de juego qué no es y yo creo que se está perdiendo un poco el espíritu pero yo creo que las normas tienen un espíritu con el cual nacen fuera de juego posicional posición más influencia interés intento de jugar el rebote siempre se ha dicho que el rebote legaliza una posición de fuera de juego porque es un rebote no es lo mismo que un defensa que se percata de la presencia de un delantero y que envía un balón a su portero a sabiendas de que si si eso fuera así sería fuera de juego por lo tanto no es ese el espíritu con el que se crea la norma los rebotes deberían ser deberían suponer dejar seguir la jugada no así un envío hacia hacia detrás ¿no? y todo esto pues están está provocando que la gente se ría más que otra cosa del VAR y todavía se guardan aquello de el protocolo que el protocolo sirve para justificar cualquier decisión en favor de los de siempre así es ni más ni menos ni más ni menos yo le he visto pitar al Valencia penaltis en contra por manos que al revés en el área rival no se han ni considerado en la misma jornada en un partido de la misma jornada no hablamos de cinco horas después o el día anterior la misma jugada no se pita efectivamente así es el portero es Chita Perfigues mare meua eso es buenísimo eso es buena también ¿y a dónde? pues a Chita Perfigues es cuando el portero sale y no se hace con la pelota no le da no le da ya se queda con el molde se queda con el molde sí, sí pero aquí es el valente que digo Chita Perfigues ¿de dónde nace semánticamente la expresión? yo creo que estas expresiones nacen de 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 lo más popular ¿no? y Chita Perfigues yo lo he oído en más de una ocasión de pequeño cuando iba cuando iba al fútbol con mi padre a ver al club de fútbol Gandía al viejo campo del Montdue y ya decían ahí sí te perfigues ¿ah, sí? y sí, sí, sí eso es es antiguo como la vida misma no, hombre por tanto la gente no está diga que ve del carrer sí, sí muchas cosas vienen de la calle bueno, pues muy bonito eso es una de los obligaciones de Smichas de comunicación sí, pero mira yo a veces he discutido con compañeros de la profesión porque a mí por ejemplo no me gusta el 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 hacer una narración de un partido como si estuvieras en un bar ¿no? en un bar con B no con V y yo creo que tiene que ser un poco más serio ¿no? es decir si tú quieres explicarle a uno un partido como si estuvieras en un bar hay que irse al bar no a la televisión o a la radio ¿no? y muchas veces estar poniendo de moda lamentablemente que en la radio se televisan los partidos y en la televisión se radian la televisión no hace falta hablar explícame esto explícame esto te lo explico en la televisión no hace falta estar hablando los 90 minutos ¿por qué? porque tienes dos apoyos fundamentales la imagen y el sonido ambiente por tanto si el balón no está en juego no es preciso que tengas que rellenar tú los silencios ¿no? y a mí me da la impresión que muchas veces parece que cobren por palabras como antiguamente se hacían las crónicas de los corresponsales en los pueblos que te pagaba la agencia F por palabras hazme una crónica de 25 palabras las de 150 eran mejores porque te las pagaban mejor y en la radio a mí muchas veces me pasa que vienes estás con el coche conduciendo y quieres saber el resultado del partido y como lo están viendo por la televisión te están explicando la jugada que están viendo por la televisión pero ni te dicen cómo va el partido ni el resultado ni quién ha marcado ni quién ha dejado de marcar por eso digo que conectas tarde y dices pero cómo van pero cómo van pues eso digo yo que hoy los partidos en la radio se televisan y los de la tele se radian Torino cuando Raúl como siempre se tira a la piscina tú has dicho ya rival Michael Phelps Michael Phelps sí ahora está de moda repito piscina repito piscina Michael Phelps el medallista el medallista norteamericano efectivamente no y también pues empleábamos la expresión de de hacer mes teatre que María Guerrero o siempre de la compañía de María Guerrero y bueno pues eso son pues un poco darle darle un matiz porque muchas veces a lo chavacano no a mí lo chavacano no me ha gustado nunca y digo lo chavacano y las cosas extrañas y anómalas que no tienen nada que ver con el fútbol no me han gustado en absoluto no me han gustado nunca mezclar cosas como la política y el fútbol eso lo odio y me ha costado he tenido ocasiones de de partidos en los que han sucedido cosas inexplicables como como que te aparezca una pancarta en el Camp Nou en un partido del Valencia con los de los países catalanes y tener que realizar una protesta oficial porque no tiene nada que ver una cosa con la otra el fútbol es fútbol y la política es política o que se encadene un un joven antisistema en una portería del Camp Nou en un Barcelona Osasuna y el partido tarde en empezar y tengas que 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 dices en ese momento no entonces te dice no mira pobre pobre chiquete está ahí está en Liguel y de todo oye es que está hemos ido a hacer un partido hemos ido a ver un partido de fútbol y no a una persona y no nos deja están y no nos deja que tenías molta manía a Andújar Oliver no Andújar Oliver no no Andújar Oliver es que era va a tindre dos épocas Andújar Oliver y para para la amiga de Euskadi vuelvo al castellano Andújar Oliver tuvo una primera una primera etapa como árbitro que cuando te sacaba una tarjeta parecía que te la ibas tampar en la cara tuvo una segunda porque se ve que le dijeron algo y en la segunda ya era más modosito a la hora de enseñar las tarjetas pero no era un mal árbitro yo creo que ha habido los ha habido de peores Díaz Vega dicen por aquí a mí no me gustaba la chulería de Díaz Vega no me gustaba era un era un árbitro para mí prepotente si yo estuviera en activo que no lo estoy a mí me gusta Mateo Laoz porque es un árbitro lamentablemente no le puede arbitrar a Valencia porque es valenciano pero yo creo que es un árbitro como debe ser que se hace respetar y no se llevan los partidos de las manos no 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 él lo tiene muy claro los tiene controlados me gusta mucho como arbitra y además está en buena forma y se ve un árbitro con todas las de la ley y de aquella época pues había nombres míticos que 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 hacían un poco reír no pero estaba con Don Uriz estaba Uriz Alaspitarte el pisotón de Stoichbock García Aranda Encinar Ramos Marcos Ramos Marcos García De Loza Don Raúl estaba el de la línea aérea Japón-Sevilla y decían que era el árbitro de la línea aérea de Japón a Sevilla Japón-Sevilla y bueno hoy ya no la tenemos pegado un atraco contra el Athletic tío sí 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 yo recorre que mon pare estaba indignado en ese árbitro no podía ni volver se ficaba nervioso cuando él veía se sentía era aragonés el aragonés soliano ladrén que también ni había quien iría aladroc que es un peixe en Valencia el aladroc pero bueno lo dejamos ahí ¿es de mar o de río? no la verdad que es el boquerón en castellano ah no sabía me entere ahora el boquerón es el aladroc sí es de mar claro el boquerón pues sí sí hombre en tanto es un peixe blau sí sí correcte como si fuera una sardina chefs como si fuera una sardina entre sardina y anchaba efectivamente aténme la gente brito arceo mare meo atre la gente recorda molt el partido de la remontada es gol de fernando y robert entonces yo este vídeo he escrito un llibre del valencia y este vídeo le he visto le tengo que jugar en moltes vegades para escribir sobre ese gol ¿no? pero tío que supone ser el 92 ¿no? sí va a ser el 92 los dos son muy malos para las fechas pero tío estás en la tú y Paco Lloret estamos en la historia del Valencia tío esa narración forma parte de la historia del Valencia es que teniendo en cuenta que el Valencia faltan 5 o 6 minutos estaba perdent 0-1 contra el Madrid y y me está ya me está ya me está ya los partidos Valencia-Real Madrid Valencia-Barça ya no hace falta que el diga más igual no hace 20 años que en fa 30 que en fa 5 que en fa 3 son partidos especiales el Valencia guanyar-li al Barça guanyar-li al Madrid significa que la afición la te contenta dos o tres setmanes o más o más y ver aquel partit que el Valencia anava perdent y que empates ya sobre la bocina y que no només empates si no sino que d'avui guanyes el partit pues claro allò va a ser un esclafit y no precisamente el cable del Bernabéu de la covalí y nos no te esperes que venga esa remuntada y esa traca al final y va a ser el último cambio que creo que va entrar Nando y Nando es el que va a acabar siendo decisivo en el seu, ¿no? La seu ajulada para Esquerra. Bueno, y el Valencia se ha ficado en la lucha por la Lliga, ¿eh? Sí, mira, yo recuerdo un partido del Valencia, creo que era el Valencia de Luis Aragonés, y la anécdota es graciosa, era la Lliga 96-96, era una Lliga de 22 equips, el Valencia y la Leticia de Madrid es disputar en el título prácticamente fins a la darrera jornada, pero el Valencia visitaba el Vicente Calderón y necesitaba guañar para seguir aspirando. Y el presidente de la Leticia de Madrid era Jesús Gil, el presidente del Valencia, Pedro Cortés. Y Luis Aragonés, que estaba en todo... Castellano, va, castellano, que se han pasado en Valencia. Perdón, perdón. Luis Aragonés le dice a Pedro Cortés Presi, cuando vaya a la comida de los presidentes, Jesús Gil tiene un amuleto, que es el amuleto de la suerte. Mira a ver si se lo escondes. Si consigues esconder el amuleto, te aseguro que el Valencia va a ganar en el Calderón. Y eso lo cuenta Pedro Cortés y, vamos, te desternillas. Bueno, pues, en un momento de descuido, Pedro Cortés se hace con el amuleto de la suerte de Jesús Gil. Y Jesús Gil empieza a echar en falta el amuleto. Y llama por teléfono a Pedro Cortés. Pedro, oye, mira, que he perdido... Tú no sabrás nada, ¿no? Hombre, no. ¿Qué voy a saber yo? Yo no me he llevado nada. Pues, dale. Bueno, pues la buena cuestión es que el partido se jugó. Ganó el Valencia y aquel partido en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid y de Pantich. ¿El gol de Pantich? Sí, sí, Pantich y del Gigeli marcaron para los locales y, efectivamente, Villatovic y Poyatos por parte del Valencia. Y el conjunto valencianista se llevó los tres puntos. Y en el palco, cuando el Valencia conseguía el gol de la victoria y cuando terminaba el partido, no voy a reproducir lo que dice Cortés que le dijo Jesús Gil, porque ya te lo puedes imaginar lo que le dijo, ¿no? Pero, tío, Eres un... Eres un... total, total... Pero, tenme, Miguel Ángel. Pero, mira, fíjate. Esta anécdota es grandiosa. Esa es muy buena. Y, oída por Pedro Cortés, es más buena todavía. Cuando el Valencia ganó la Liga del 2004, era el mes de mayo, si mal no recuerdo, teníamos plan A y plan B. El... El... Mallorca visitaba el campo del... del Real Madrid, del Santiago Bernal. El Mallorca desabuele todo. Correcto. Y estaba Luis Aragonés en el... en el Mallorca. Si el... el... Real Madrid ganaba, no había título. Nos volvíamos a Valencia. Si ganaba la Mallorca, podía haber título y nos íbamos a Sevilla. Y hablando de que sí, el billete, que si te vas a Sevilla, si no te vas, se acerca Luis Aragonés hora y media antes del partido, todavía con los focos no se habían encendido. Ese momento en el que los jugadores están viendo el pasto que decía Alfredo y Estefano, que están pisando el pasto, se acerca Luis Aragonés y me coge del brazo y me dice, ¿van a hacer el partido directo? Sí, sí, míster. Dígale a Benítez que mañana va a ser campeón de Liga porque a estos les vamos a ganar. Dicho y hecho. Porque los goles de Samuel Eto'o significaron que el... que el Mallorca derrotaba al Real Madrid en el Bernabéu y al día siguiente el Valencia en Sevilla en el Sánchez de Pizjuán se proclamó campeón de Liga. La segunda de Benítez, la primera fue en Malaga. Ese sábado tenían que perder el Barça en Vigo y perdió y Luis Aragonés, pero es que le metieron cinco. Sí, 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 sí. Sí, sí. O sea, fue increíble. Fue en el Bernabéu dos, tres. Y claro, después el Valencia ya al día siguiente, conforme había predecido Luis Aragonés, se proclamó campeón de Liga con una victoria, no voy a decir que fuera una victoria cómoda, pero que el Valencia no esperó a la siguiente jornada, no. Nada más pudo ser campeón de Liga, lo fue. Claro, son anécdotas graciosas, ¿no? Porque te diría el entrenador del Mallorca, dígale a Benítez que a estos los vamos a ganar y que mañana va a ser campeón de Liga y que se cumpla. Es como para decirle, míster, dígame qué números va a salir en la lotería en el sorteo del próximo sábado. Mira, ya pueden parar Valencià que la nuestra amiga de Donosti se va a dormir que está maleta. Un saludo, Leire, y ahora tornem a Valencià. Tornem a Valencià. Atenme, y se anécdotas van a, pero tú, la del amuleto, la del amuleto de Pedro, y el bandido de Pedro Cortés feo en el amuleto y Luis Aragonés, qué gato era, qué gato era, ¿eh? Estaban toches de tach, ellos estaban toches de tach, pero eso en la guerra psicológica, bueno, va a ser una llástima porque el Valencià aquella lliga la verá pudo a guanyar. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que a mí el partido aquel Tenerife al Leti de Madrid no lo tenía yo muy claro cómo se va desarrollar la cosa. Y el Valencià ya, pues cuando va a arribar prácticamente sin ser opciones. Creo que la darrera jornada jugaba en Vigo contra el Celta, pero bueno, ya no tenía, la Leti de Madrid dependía de las seas posibilidades, ¿no? Pero bueno, son anécdotes graciosas. Lo que pasa es que Miguel Ángel que esa lliga tú la miras y al final perds el Valencià en Vigo y ganas la Leti de Madrid a la Albasete y a lo mejor te acabes a 5 puntos de la Leti de Madrid porque decían oiga, oiga, que el Valencià el último partido de Liga podría ser campeón, ¿eh? Sí, 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 sí. A veure, yo creo que y a tú también tú también has viscut moments de molta gloria del Valencia y yo ahora porque eso no lo tendremos a ver hasta 30 años y yo espero que no siga tan de temps porque hay generaciones de valencianos en aquella Lliga del 2004 ya no había una generación que no había visto ganar nada al Valencià. Cuando di Red di un título de Lliga la Copa sí que sabía guañar. No, pero no, Miguel Ángel la Copa póngala usted en la misma generación en la que estoy yo que yo cuando de Valencia guañan la Copa en Sevilla pensaba que ya no moría guañar res mes al Valencia. Que parles tú de la final de Sevilla de Mendieta contra el Atlético de Madrid era Radomir Antic ¿no? Sí, sí, sí. Ay, perdona Ranieri, Ranieri. Ah, bueno el del Valencia a Ranieri, claro. Valencia-Ranieri i Radomir Antic i l'Aleti Madrid. Pues jo crec que hem de lluitar tots perquè no hagin d'esperar-se tant de temps perquè això crea un poc de desconexió. Ser del Valencia és difícil però hauria de ser del Madrid o del Barça i això no té ningú mèrit. Guanyem perquè quan no guanyà un l'Aquí guanya l'altre. A mi m'ha dit una vegada un ante el futbol de Madrid fija't si és gran el que ha fet el Valencia que per a guanyar la Lliga al Valencia han de passar tres coses. ¿Vale? La primera que el Madrid no estiga bé. La segona que el Barça tampoc estiga bé. I la tercera que el Valencia fa una gran Lliga. Si no es donen aquests tres condicionants és molt difícil que el Valencia pugui guanyar el títol de Lliga. I van a conseguir una molt bona plantilla perquè la tenia i un molt bon entrenador que Rafa Benítez era molt a pesar de que el Gu quan va arribar perquè era un perfecte desconegut i que era si el Valencia havia fichat un torero en referència a Manuel Benítez el cordobès però després va a demostrar Benítez que era un gran entrenador i és una llàstima que no haguera continuar més i que haverà puxer un Alex Ferguson salvan les distancies però al final sempre passen eses coses de que no s'esperen sempre mos passa igual el caïnisme este pues una quíteme ya esas pajas i va i se va i jo crec que no s'han aclarat des de que se m'han arreglat Mediatista està dient un dato que jo no recordava però si tu te recordes diu que en l'últim partit d'aquella lliga que el Valencia queda segon que perten que guanya perten vivo i guanya l'Atlàtia de Madrid en el Calderó que l'Hate ha chubat contra Albacete hasta ahí sí pero en Albacete va a chubar un porter rus que li dien Plotininkov que no havia chubat en tot l'any pues ja veus jo no me recordava de això pero bueno jo vaig voler coses que no coses rares a veure no es pot demostrar res però jo el partit del Tenerife a l'Atlàtia de Madrid jo vaig voler coses rares per exemple hi ha alguna ocasió que es va fallar molt clara d'això que no se solen fallar però bueno tampoc pots dir res ja veus el Tenerife si li va igual la festa al Real Madrid de Benito Floro en el seu moment el fútbol el fútbol es fútbol cuantas citantes que deberían de estar todos chunichos deberían de lluitar para que el Valencia pueda ser un Valencia que lluite exactamente a que te referís a ver 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 así siempre en el entorno valencianista has de ser algo has de ser pro o anti no pero yo creo pero yo creo que ahora estamos todos muy de acuerdo en que no nos agrada a ninguno que seguimos el fútbol la manera en que está aportando el club la propiedad yo no discutiré que sea legal o ilegal porque muchas veces me preguntan por Meriton Holdings y por Peter Lim y todo eso yo digo que porque veus cantos de sirena que si van a comprar el club que si n'hi ha un grupo de empresarios y yo todo eso lo digo el que quiere comprar algo no está especulando vaya y lo compra directamente si está en venta y si el que tiene la propiedad la quiere vender pero hoy en día lamentablemente por eso digo que odio el fútbol moderno el Valencia es una sociedad anónima esportiva que las acciones de las cuales esté una persona concentrada es no por tanto la manera de que esa persona solta las acciones es que las les vuelva a soltar primero y que algún les vuelva a comprar y todo lo demás para mí son tonterías y cosas que no van enlloc no sé si contesta la teua pregunta sí, sí, sí pero claro la conclusión es que el valencianismo está como en una gávia como estamos tancados en una gávia o en una presión porque como la puñetera realidad es esa a mí lo que no me 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 según el mitjà de comunicación a unos es tratan de una manera y a unos otros de una otra eso yo creo que en el Valencia no ha pasado mai y hablaré del Valencia que ha conegut yo que todos los mitjans de comunicación independient de que fueran más o menos críticos en el club pues yo no no recuerdo a Tuzón dir este va así y el otro no va allá o a Cortés o a Artío no se recuerda eso y ahora parece ser que así pues incluso bloquegen algún en Twitter o en en el xarxa social si no si no te agrada lo que diuen yo siempre digo que siempre que no se insulte pero una opinión y una otra y estén en un en un estat de dret donde evidentemente haya libertad de expresión y que es lo más sagrado que que cada uno pueda expresar sin faltar a ningú pues pues allo que opina y allo que creo que ha de decir hasta ahí podríamos llegar que no pudiéramos decir allo que sentimos ¿Quién es el partit que siempre recordes? La narración que siempre recordes? A mí me eres una de segona vez Miguel Ángel No sé La que me recorde la que me recorde es la on tenia en Sabadell porque va a ser la última que vaig fer cuando ya sabían que anávamos al carrer esa va a ser emotiva pero com a narración yo recorde partir de Lliga el que has de preferencia pero como narración partir de la Sí y el de la Copa de la UEFA que va a jugar el Valencia en Celtic Park contra el Celtic que es va a clasificar per penals no sé si recordarás aquel partit que le van partir lo que no está en ese espíritu Sí me me recorde una imagen de pedegrino o algo no sé si va a ser mixta el que va a hacer el penal decisivo o John Care pero la buena cuestión es que el Valencia va a trabre aquella eliminatoria que es una eliminatoria en un ya sabes el ambiente que hayan esos camps pues se recorde esos penals en aquel partit y bueno pues también no de narración pero sí de haber comandado el equipo de enviados especiales de Canal 9 recorde la final de Gotham ahí lo va pasar divinamente divinamente no van poder donar la final porque no teníamos drets pero yo creo que hacer un trabajo muy muy bueno en cuanto al seguimiento del día a día del Valencia jugárem un gimnas que tenía una especie de terrassa que donaba a l'estadi Ulevi de Göteborg y desde allí todos los días hacemos el directo a migdia y por la noche y los compañeros se van a desplazar por toda la ciudad de Göteborg buscando aficionados valencianistas y al entrenamiento y bueno yo creo que es una experiencia muy bonita colar un cámara con una peluca la peluca famosa de Jaume y en una bufanda que posaba anti-madridistas y el colarem comprarem la entrada y en una cámara menuda farem también un seguimiento porque no teníamos días que en una bufanda que ficaba anti-madridistas ahí eso era rompedor si era Juanito lamentablemente nos ha dejado hace poco un gran profesional que se n'ha nada muy jove pero yo recuerdo esa imagen de él con la peluca de Jaume y en la bufanda y su cámara mini para poder grabar imágenes que no teníamos del partido entre el Valencia y el Olimpí de Marsella va a ser la última final de la Copa de la UEFA y ya no hayan algún mes y van a cambiar el nom y el Valencia puede decir que va a guanyar la última Copa de la UEFA y ese año va a guanyar también la Supercopa la Supercopa que son tan borinots que parlem del Valencia del doblete cuando es el Valencia del triplete claro, claro pero es una imagen del borinots y Jorge Iranzo me lo recordaba siempre no digas el doblete es el triplete Jorge Iranzo ya veus una otra persona un mític del Valencia que también nos va a dejar más al jove era una persona que ya podías hacer kilómetros que te lo trovabas y él ya n'aba en el su coche y te lo trovabas en Vigo y te dices pero no he salido después de comer pero ya no he parado y ya he hecho y él acababa el partido y tornava a casa eso sí que eso es amor a unos colores y no le importaba hacer horas y kilómetros para seguir de Valencia en fuera Atene Miguel Ángel yo no he hecho una narración en mi vida pero claro me he tirado así a la arena del Twitch y hago el partido en directo bueno ni se me ocurre intentar narrarlos porque no me aclaréis me acaba de hacer mal la gola pero bueno pero tengo un problema muy greu tío que comienzo a hacer el partido del Valencia y desde que yo he hecho el partido del Valencia en directo no no ha guañacap pues no fesos en diferite pero espérate espérate es que el día de vida real no vas a poder hacerlo pero un problema personal el que siga y vaya el Valencia guaya entonces ya está bien el gafarrón aquí después no no por favor yo esperaba que me ayudaría es es que eso lo habéis contado si pius que tú desde que narres el partido del Valencia no ha guanyado y un día que estás de baixa el guanya algo has de hacer o agarrar la guitarra y cambiarle una corda o veig es que lo haces hombre tío Miguel Ángel yo pensaba que un señor de la tuya con postura tan correcta con tú me tiraría una maneta porque así me están reventando en el chat claro están dígueme que fases tú el partido el domenche porque si es que si no hace carro vamos a perder y claro tío no me lleve la fama de todo el mundo mira las estadísticas están pera trecas hay por ahí por ahí recuerde que moltes voltes recopiles datos vamos a ver los datos que dicen el Valencia lleva no sé cuánto tiempo sin ganar en Anoeta el año pasado iba a guanyar lleva no sé cuánto tiempo sin ganar en San Mamés iba a guanyar ¿seisina o no? sí, sí el problema es que con ese árbitro con ese árbitro el Valencia no ha ganado nunca pues con ese árbitro el Valencia gana o sea que estigues tranquilo que la corda estrencará más pronto que tarde y el iniciarás de tindre y se ha fama de gafe no, la fama de gafe para que me eches así ni a uno que es el presidente de la oposición en el chat buenas Juaniz que bienvenido al chat por primera vez eres bienvenido a la familia y claro es el presidente de la oposición porque así tengo una oposición que la flipes va en contra pero que el demane que la oposición que el demane que Carlos vete ya Carlos go home no hagas los partidos vamos metro lechen bueno pero escoltá apore ahí no ningún obliga a conectar el chat de Carlos Bosch eso tampoco es tío eso tampoco es claro pero voy a decir tú has reservado el derecho de admisión ¿no? claro tú donas entrar a todo el mundo sí, sí, sí pero es que en el minuto 19 de cada programa me diuen Carlos vete ya en el minuto 19 o sea están organizados están organizados y el demane en la dimisión sí, sí, sí eso no puede ser te habrías de dedicar a la política efectivamente pero es que Damund ahora el presidente de la oposición quería uno que es el presidente y otro que es el vicepresidente digo que te acaban de entregar la medalla de hoy brillantes de la oposición y que te han feito presidente de honor pues saliremos a ver la medalla no será pero eso no será un problema ay bueno venga señores digo uno somos valencianos y nos gusta entrar a los sitios para quejarnos efectivamente a mí me reventen eso está muy bien Carlos fes una encuesta pero claro ¿vuelen que narres tú el partido también pero el migranche el domenche a las 9 de la tarde estará tranquilita en casa hombre por el amor de Dios eso es falta que narra el partido migranche y que guanye el Valencia ya me tengo que retirar no sí y no conec a ningú ahora del Valencia de ahora de Chuaos sí yo abans no tenía mucha vista pero desde a vista de Pardal conforme es Menechaven sabía que era ahora no harán costo identificarnos vale vamos a hacer las preguntas de Blancano son unos trolls tío quizás quieres Blancano ¿no? sí quizás lo que son las preguntas de Blancano bueno sí tú tiralí bueno porque ¿cuánta pasta tienes en el banco y cuánto has machucado en el último mes? yo pasta en el banco pues poca y machucado no sé lo que es hombre hombre pinchar pinchar no nada bueno yo soco un treballador y machucar no sé lo que es pinchar pinchar el qué discos ya no se pinchan discos ahora está todo en sistema digital pinchar es pero si pero si hasta hoy no sabía que era el tuit y como me has dicho el tuit y que el tuit era un un estilo de ball el tuit el tuit no y me has dicho no es el tuit tuit machucar es es triunfar en la cama sí por el amor de déu que yo ya estoy para las vacaciones desde más de 60 años que dijo el presidente del gobierno tiene la tercera dosis ya como la de que me estás hablando yo ya puedo hacer viajes del incerso ya tengo la tarjeta dorada de remse para andar más barato a madrid en el ave per amor de déu te ha sido el cor el per amor de déu pero que me preguntes tío uno a la semana tranquilo uno a la semana joder me es que yo no a la semana santa imagina lo que falta pero al mes de abril del 2022 vale 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 bueno vamos a una rondeta de preguntas y te dicen sopar no sopar diu me echaste un yogur y no tocaba sopar vale pues entonces formo una rondeta de preguntas de la chen son preguntas de broncano va no las preguntas de broncano ya de sanfet ya de sanfet hay algo que te pregunte por un central del celta grigo pero no te hacha preguntar miguel ángel háblanos de ese chicón carlitos bosch y de sus inicios carlitos bosch era un periodista que fea preguntes incómodes y que y que siempre ha tenido muy claro que es un valencianista de pro y que ha mamado valencianismo desde que era menudo yo no sé si abans de tocar la guitarra no sé que va a ser abans si la guitarra o el valencia el valencia la camiseta del valencia el valencia el valencia que te parece miguel ángel román miguel ángel román no sé un narrador actual pues mira desde que ni agua hoy en día es desde que me agrada a mí no me agrada por ejemplo el de total la vida carlos martínez no me agrada no me agrada no chens ni mica ¿per qué? pues no sé si es la engolamenta o porque parla de nas pero yo creo que miguel ángel román es desbonos que n'hi ha ahora mateixa en las plataformas digitales sí sí es muy bueno lo hace muy bien tengo el disco duro de dos tres partidos del valencia narrados por miguel ángel picornei pues me agradaría tenerlo tan bien porque yo a mí me faltan unos cuantos partidos y algún algún que ha desaparecido bueno pues hazme una cosa Vigi si te puedes poner en contacto conmigo a través de Twitch en privado y si le fem ese favor a Miguel Ángel pues es eso que te has trobat ¿eh? ¿Volen que vingues a un almosar? Ferme el dissabte un almosar en el bar de Mamare pues si el dissabte del matí si te vas a pasar estás convidado te convida el presidente de la oposición no te ríes este dissabte mira este dissabte no podría porque tengo que oficiar una boda a los 12 pero cuando se va el otro dissabte puedo ganar vale pues al otro te preguntaremos me han dicho que alguna anécdota de en Gundir Hink en Gidink Gidink era muy guap Gidink era muy guap muy guap y yo la anécdota de él es que cuando va a retirar la pancarta nazi que ni había en Estalla que él le preguntaba ¿por qué esa reacción? Gus ¿por qué ha reaccionado esa reacción? Y él va a decir tú no sabes lo que padecimos ella cree que era de Arne o de un pobre de Arne que va a ser duramente bomba de chat en la segunda guerra mundial y claro él va a ver eso y le va a recordar todo lo que sus padres y todo eso le habían contado y por eso él va a ganar tan gran rebot que va a obligar a que se llevara la pancarta o no se lo va a ver ese partido ¿Quién tiene el cap más grande? Carlos Bosch o Onésimo? O Onésimo O Onésimo Segur ¿Tan de cap tenia Onésimo? ¿Tan de cap tenia? Segur Segur Més que tú Alguna anécdota de Paco Roig Paco Roig Pues yo de Paco Roig podría dir que en cierta manera este es que va valencianizar el Valencia y el Marc que diga en Madrid posa Valencia y triunfarás y van a ser superdeporte ¿Eso lo había sentido? Sí que lo sabía Sí que lo sabía Eso me lo contaba Vicente Bau creo que me lo contaba Pues ahí sí que lo contaba Sí sí eso es de ver Paco Roig yo era claro yo era más rochista que Paco Roig yo era más rochista que efectivamente Paco Roig va a conseguir omplir Mestalla Sí sí que lo contaba Sí 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 porque Fins a ese momento el presidente venía siguiendo todos de la burguesía de molt de la Capi Sí pero que pero él también es burguesía y también de familias benestantes ¿no? Pero él tenía claro Pero se dedicaba a comprar y vender porcs Y más cosas que no también era una persona un gran conversador que cuando le contaba la su vida le contaba cuando él portaba pistola en Guinea Él estaba en Guinea Equatorial y portaba pistola y portaba un Salakoff en la Capi ¿Un qué? Un Salakoff es un sombrero de explorador Te lo contaba y el Pichet ¿Qué piensas de la guerra y la división que hay actualmente en el periodismo deportivo valenciano? Pues a mí las guerras no me gustan Cada uno que sea libre de hacer la información que quiera sin poner nada al de enfrente ¿no? Porque esas guerras no llevan a nada ni va a conseguir más audiencia el que es pro ni el que es anti y yo creo que no hay nadie que esté por encima del bien y del mal que vaya a decir quién está en lo cierto y quién está equivocado yo creo que para gustos colores y que cada uno se quede con la versión que más le gusta evidentemente para los pro Meriton pues habrá una serie de compañeros que les satisfarán y para los que son anti pues habrá otros que les gustarán más aquello que dice pero yo creo que los enfrentamientos no son buenos porque al fin y al cabo yo creo que todos los anti y los pro son todos del Valencia Paco y Pérez tuvieron un atrecado Paco Roig sí hombre eso es público y notorio claro que el IPA ¿no? en el palco ¿cómo se? no yo creo que va a ser cuando va a ser arran del partido de Copa de la final de Copa pero un tema de entradas que si no tenían prueba de entradas es futbolistas y tal y van a tener una discusión y efectivamente van a arribar a las manos pero bueno eso os va a publicar en la prensa en ese momento qué alegría ver y volver a oír al gran Miguel Ángel Picornei cuántos buenos recuerdos al oír los goles de Valencia cantados por Picornei en Canal Now Jorge Carlos si le dejó el ojo morado pero eso no va a ser cuando venga el UVP en el Atlético de Madrid a Mestalla pues podría ser que yo estaba con Fos efectivamente Ingrid Estorraó porque ahí van a haber dos cuestiones una Paco Roig va a partir una agresión en Madrid en un partido que no jugaba al Valencia ya había Ixit no sé si había anat a ver un partido del Bernabéu o vamos que no jugaba al Valencia y en el carrer pues un Sultres li van pegar pero Pene posiblemente no tengo ¿Has sentido, por ejemplo, que exfutbolistas como Cavalas o Cañizares han dicho que si ellos fueran Solero o Gallián no renovarían en el Valencia, en este Valencia de Meriton? Yo creo que eso es de ellos que lo digan ellos. Yo creo que lo que no pueden hacer es, si ellos son unos profesionales, pero que a más a más les agrada un escudo, el escudo está per damunt de las personas que dirigien el club y si a ellos las condiciones que se pueda dar la propiedad son buenas y ellos están a gusto en el Valencia, ¿por qué no se han de quedar? Yo creo que es absurdo, porque claro, yo haría la pregunta al revés. Las personas que dicen eso no se han de traer el paso para boicotejar, si no se han de traer el abonamiento aquí están ofegando, cuando quieren hacer desaparecer el Valencia, yo creo que no es un buen consell y cuando hablan de amor a unos colores siempre me recuerda de Tonico. Tonico Puchades se va a poder ir a Madrid o al Barça y va a decir que no, que él prefería jugar en el Valencia, no volía perder el campanar de sueca de vista. Y al fin, al cabo de la fin, los jugadores son profesionales, pero yo no recomendaría a Gaiá y Soler que no renovaran porque está a mérito, al contrario, si ellos están a gusto en el Valencia y la oferta que se hace al Valencia es una buena oferta, yo a renovar y a jugar en el Valencia. Atenme, si se suben a las 35, ¿no se acaban los dineros que han guayado? Atenme, ¿y si se suben a las 38, como el fitxaje del juvenil que ha hecho el Barça? Claro. Daniel Vesté a 38 años. Sí, que hoy en día, cuando hay mucha tecnología, el futbolista que se cuida puede prolongar mucho la su carrera, porque tienen tanta tecnología a su disposición, desde la dieta, las operaciones, madre mía, hoy. Sí, hoy tienen nutricionista y tienen psicóloga y tienen el que hacen los menús y tienen el preparador de porteros y tienen el preparador de davanters y el preparador de defensas y el de mis campistas y el scouting y todo. Claro, duren prou mes que es que he conegut tú y yo hace unos cuantos años. ¿Se van a dormir? Yo lo que vulguis, estoy a la vuestra disposición. Pues, si no hay más preguntas, despedimos a Miquel Ángel a vosotros. Opinión de Quique Sánchez Flores en la época en que era comentarista de Canal 9 y después como entrenador. Buena pregunta. Quique, para mí, era un muy buen comentarista y para mí es un buen entrenador. Es con todo, los entrenadores a veces son modos. Un entrenador está en Candelero X años y después se en va, desaparece, está en el ostracismo y da un paso a los otros. No? Pero a mí, Quique, y además yo creo que recordar que en aquella época yo era cap de Sport de Canal 9 y el pitjatge el vaig hacer yo. Y le ibas a decir, Quique, y a veces interesa hablar en Valencià algo y tal. Al final, pues, no en disparaban moltes en Valencià, pero yo creo que va a ser un muy buen comentarista en aquella época. Y para mí es un muy buen entrenador, que a lo mejor le ha faltado suerte, pues, posiblemente, pero no deja de ser una persona con muchos conocimientos de fútbol y que lo tenga muy claro. Pregúntale por el veto en las redes sociales del club, ya has comentado, ¿no? Yo no me gustan los vetos. Es decir, siempre y cuando se actúe sin insultar y sin faltar al otro, tú puedes opinar una cosa y otro la contraria y nadie tiene por qué vetarte siempre y cuando actúes con decoro, ¿no? Mira, la gente ya está, la Cheña ya está demandando el disco Duritz. El disco Duritz y yo le faría arribar a Picornei si Biggie tiene a bien, después que me comente algo. Bueno, pues, Miquel Ángel, molte gracias. Un plaer. Un plaer. Un plaer. El plaer ha sido un plaer, ¿eh? Y molta embecha, tío, molta embecha. Eso de haber una remontada al Real Madrid, tío, a eso me da una molta embecha. Espera tu un momento. Pero, perdona, me vendrá el mes, ¿eh? Ojalá. Ojalá, tío. El otro día va a haber una cuasi remontada contra el Atlético de Madrid. Sí, pero me dijeron que no val. ¿Pero que no val? Ay, porque somos cabróns. A ver, a ver, ese partido en un Valencia conformista, ¿no? El Per, sí o sí, porque estás perdiendo 1-3 y falten no res. Estamos ya en el tiempo de la basura. Pero me dijeron que no val para llevarme el gafe. Yo digo que ese partido demuestra que no son gafe y me dijeron que no val. No, no, ese partido, ese partido, sí, ese partido a tú te habilita ya. Claro, tío. Claro que sí, claro que sí, tío. Te habilita igual que el actual de Fernando y de Robert. Contra el mal. Efectivamente. Amore, amore. Amore, sí. Ni a uno, tú sabes que así en el Twitch son muy importantes suscriptores, ¿eh? Porque al final sostienen financieramente el canal. Y ni a uno que le caduca alguna suscripción, no, ni a dos. Que es Divo Locunar y Abela. ¿Tú puedes dirlos a Locunar y Abela, por favor, renovar la suscripción en el canal de Carlos Bosch? Claro que sí, hay que renovar la suscripción porque si no nos quedamos sin canal. Y es como un jardín sin flores. Claro, tú ves, Abela y Locunar, tú ves, tío. Un vizum, ya está y se renueva la suscripción. Claro. Ah, Miguel Ángel, cuenta que es el tío de la porra de Gandía. Y cómo te fue a ti, porque este ha contado antes que un día te va a volver Gandía vestir del tío de la porra, que yo no sé lo que es. Es verdad, es cierto, es cierto. N'hi havia una societat gastronómica, al estilo de las sociedades gastronómicas bascas, que va a hacer una banda del tío de la porra. El tío de la porra es un personaje histórico que ha hecho 100 años, 100 o 12, no me lo recuerdo. Que es un poco un personaje que está estret de la guerra de la independencia, pero eso lo visten como los soldados napoleónicos. Sí. I que es el que anuncia les festes de Gandía. I les anuncia en un tambor, amb un so molt característic, i el que fa és que va a tots i cadascun dels col·lèges, tant de primària com instituts, i és el que avisa de l'inici de les festes, el que trau els xiquets dels col·lèges. I és un personatge molt apreciat perquè és sinònim de festa. Quan arriba el tío de la porra arriben les festes de la ciutat i són tots els alumnes i a partir d'aquest dia tenen festa. Però, vol dir, ¿se tria algun personatge, diguem, més o menys popular del poble? No, no, no. La banda del tío de la porra és una banda que són moltes. N'hi ha una banda del tío de la porra que és de la junta local fallera, n'hi ha una banda del tío de la porra que és de la setmana santa, n'hi ha una banda senior i n'hi ha diverses bandes que són bandes de joves que s'apunten, ¿vale? Doncs mira, hi tens un personatge vestit del tío de la porra. És això, no és això? Sí. Este senyor, per exemple, que és Telmo, és el president de la ciutat local fallera. I va vestir en el tracte del tío de la porra, que volen fer-lo d'estos immaterials per a veure si perdura i el cuidem una miqueta més. Bueno, i clar, per què dius, per què n'hi ha tantes bandes? Perquè se repartixen els districtes de la ciutat. N'hi ha 11 districtes i les bandes se ho van repartint per els col·legis de la ciutat i van traguent els xiquets per a que gaudisquen de les festes. I porta la porra. I aquesta porra què simbolissa? Doncs això, el dia que van atraure els xiquets d'escoles, l'alcalde o l'alcaldessa de la ciutat li entrega aquesta porra i li entrega el poder. I en aquest moment, el poder de la ciutat el té el tío de la porra. I el poder el torna, quan ja ha tret a tots els xiquets de tots els col·les, torna al despàs de l'alcaldia i li torna la porra. És a dir, li torna a tota la porra el poder a l'alcalde o l'alcaldessa. I això és un poc el símbol del significat del tío de la porra. Diuen que els de Gandia són uns cabrons perquè teniu la plaça de la de Xeracó. No són del Grau, eh? Jo són del Grau, eh? Cuidado, me dim. Explícame això, abona, 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 explícame això, què significa? Home, que jo són del Grau, quan m'interessa. A mi, el Grau aspira a ser un poc independent de Gandia, perquè està a 3 km. Ah, tu ets del Grau o de Gandia? És com és del Cabañal, no? I és de València, capital. Per això quan es dius de Gandia són uns cabrons, dic, no? Jo sóc del Grau. Però per què dius lo del cabron? Perquè n'hi ha un que es diu que és del HMSI, segur que veraneix en Xeracó, diu, dir-li que els de Gandia són uns cabrons que tenen la plaça al costat de la de Xeracó i que se la posen, se la posen, a veure? Joder, tío, ja l'he perdut. Perquè invadiu la plaça de Xeracó, per l'he vist, lo que m'estan dient. Va, 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 va. Si el contara jo la invasió, i s'iríem a bofetà-li. Home, jo que la invasió de la plaça de Gandia ve de la meseta, eh? No, però a veure, ahir hi ha una disputa per un linde d'un riu, del riu Baca. I clar, què fan els de Xeracó? Els de Xeracó desvien el riu, gastant tractors conforme, no?, conforme es venen els interessos. Obrin el riu, tanquen el riu, qualsevol dia, jo dic, qualsevol dia arribaran als edificis del carrer Ribera Baixa, que és el que marca un poc el final de la platja nord i comença la platja de la Vuit. Però, bueno, tot això de bon rotllo, eh? No hi ha cap problema. Com El Pobre del Costat, que era un bon programa de Canal 9. Això estem parlant de El Pobre del Costat. El Pobre del Costat vaig participar, no en Apunt, vaig participar en un programa paregut que em va tocar barallar-me entre cometes amb el president de les Corts Valencianes, amb Enric Morera. Era Oliva contra Gandia. I va començar, dient ell, va començar, va estar molt graciós, perquè va començar parlant de la Verge del Rebollet, que era tan antiga. I jo dic, pues, i jo vas contestar, vas dir, andi, andi, a té la galerira d'art més antiga del món, la Cava del Parpalló, que és de la Rupestre. Sí, ben, ben. I jo dic, pues ahí m'has mort. Ahí t'ha mort, no, no, la Cava del Parpalló, que està ahí en el Mundúber, és... Estan les proves d'art paleolític més antilles d'Espanya. De España i d'Europa. De Europa, però no és pintura, són morrestes en tablilles. Correcte, en tablilles, són gravats. Son gravats, efectivamente. Correcte, són gravats. No són pintures al uso de Altamira, no, no, són gravats. La meva dona és de Villalonga. Bueno, treballé 6 anys en Gandía i li tinc molt cariño a els Safforaus, menys a Carles García. Carles García, que també és un Safforaus i bandido. Bueno, moltes gràcies, Miquel Anxell, que vas a ver. Molt bé, moltes gràcies i que continues augmentant el número de subscriptors, perquè és molt divertit el teu switch. Vale, pues ara, aplausos para Miquel Anxell, per favor. Aplausos, venga, més aplausos, més, 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 més. Aplausos, fan falta més. No n'hi ha prou encara, fan falta... Ahí, ahí, están ahí. No, escoltes, no... No, no, no s'ha escoltat. Ah, sí, ara es veig. Són emoticonos en el chat ahí, molt bé, molt bé. Grande, Plas, Plas, Mateu Conú, Fes de l'Avogado... És que m'has fet entrar per el mòbil, jo tenia la tablet preparada, però m'has enviat ahí, mira, la tablet así preparada. Ah, és de bé. Pues ja... És perquè veig, és Miquel Anxell, com ha canviat la tecnologia, tio, que per el mòbil en lo que se fa en un moment. T'has vist? O sigui, això ho hagueren tingut en el nostre moment que necessitàvem tindre satèlits i línies microfòniques i línies musicals. A veurem disfrutat. Vull en una bombona de Campingas i fan una connexió directa. Molt bé. Que vagi bé. Adeu. I a munt. Bono nit. Adeu, adeu. A munt. A munt. Bueno, 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 bueno. A veure com pengelloso i finalitzar i salir de la reunió, efectivament. Bueno, bé. Un fenomeno. Un fenomeno. ¿Cómo estáis? Grande, Miquel Ángel Banderí. Un gradius ante la figuera. Semana que viene por la tablet. Adeu. Adiós. A munt.